No, yo no te he dicho nada, pero puedo tirar una comiquita aquí. Y le dice, hijo, mi madre, ¿y qué? Y tú te coges a la mía, ¿verdad? Espero que esta que no me vaya a bloquear por eso. Uy, es capaz. No, por el chiste. Se fue a por mi moral. Sí, sí. Yo lo adiviné, yo estaba con esto a los nalos y yo lo que estaba...